TVO Informa, es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Para hacer entrega de un apoyo económico a salineros de Bichilemu, la intendenta Rebeca Cofré y el CDM de Minería Manuel Cuadra llegaron la tarde de este miércoles hasta el sector de Villa de Cahuil, donde, junto al diputado Ramón Barros, el concejal Pablo Martínez y autoridades municipales hicieron entrega de recursos a salineros de Cahuil, Barraca y la Villa, que les permitirá financiar la compra de equipamiento y elementos esenciales en su labor. Las agrupaciones de salineros y salineras de la provincia de Cardenal Caro recibieron recursos del Fondo de Implementación para el Fortalecimiento de la Productividad y la Innovación 2020 de la Región de O'Higgins, que forma parte del Programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Transferencia y Fomento de la Pequeña Minería. Contempla la inversión de 215 millones de pesos distribuidos en 31 proyectos adjudicados en toda la región durante este año. Al respecto, la Intendenta Rebeca Cofré señaló. Nos encontramos en el sector de la Villa, este es un sector muy lindo de Pichilemu, donde hemos tenido la posibilidad de entregar beneficios a algunos salineros de este sector, también de lo Valdivia. Agradecer al Ceremi de Minería, a don Manuel Cuadra, quien bajo su gestión realmente se ha dado el valor que le corresponde a los salineros de toda la zona de Cardenal Caro, a la zona costera, donde se reconoce el trabajo de los salineros como una forma de vida, su aporte al turismo también a través de la imagen que se recibe, a través de fotografías que son reconocidas internacionalmente, donde es una actividad que están visitadas por tantos turistas también. Así que hoy día, en la entrega de estos beneficios, nos hemos dado cuenta del apoyo que estamos entregando en cuanto a poder mejorar el trabajo, el poder lograr mecanizar algunas cosas, y así que de verdad muy contenta de poder estar acá. Estos recursos son fruto de un esfuerzo del gobierno regional, de los salineros, por poder captar recursos públicos para el desarrollo de proyectos productivos que van a permitir mejorar y acrecentar la producción de sal en la cuenca de Nilagüe, el sector Caguil, Barranca La Villa, y en el sector de la cuenca de San Pedro Alcántara, el sector Lobaldivia, donde se concentra la producción de sal de la región de O'Higgins. Son recursos destinados tanto a agrupaciones de salineros como a salineros individualmente considerados. Y van en función, ya sea de la ejecución de trabajos, de labores muy importantes, como limpiezas de canales, donde fluye el agua de mar o la bocatoma, o la ejecución de rehabilitación de salinas, que es muy importante, como también para la adquisición de equipamiento. Entonces, es una muy buena noticia. Yo creo que el gobierno cumple, que es lo más importante, y ahora el esfuerzo, el trabajo, viene de parte de los propios salineros, que le han dado vida a esta actividad tan importante para nuestra región. TVO Informa. Es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono. Claramente mejor. Con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas. Horario continuado de lunes a sábado. Y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp. más 569-47-57-6919. Genaro, Lisboa, número 346. Local 1, San Vicente de Tahuatahua.